¿Empezamos? ¡Gracias! ¡Gracias! No se me traves, no se me traves, Marisa, bienvenido usted a Duques y Campesinos directamente en vivo a través del 105.3 de su FM Radio Chilango. Así es, estamos de vuelta en Duques y Campesinos, el programa, la experiencia radiofónica del siglo XXI, me atrevo a llamarle, en Latinoamérica, Tolatán, 8 de la noche, jueves, 105.3 FM, en la zona conurbana de la Ciudad de México, y le recuerdo, entrando ya, entrando así, 5 de octubre, man. A lo que vienes tú, a promocionar. 5 de octubre en el Auditorio Nacional, Tolatán y Stand Up Comedy en español, completamente en vivo por primera vez en el Auditorio Nacional. Esperemos que nos acompañe, boletos disponibles en ¿dónde? En carlosvallarta.net o ticketmaster.com.mx. Oye, y ya te hicieron todas estas preguntas de, ¿y qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? ¿Habrá alguna sorpresa? ¿Habrá alguna sorpresa? Sí, porque ya dijiste que te preguntan cómo te sientes, pero ya te hicieron esa de, ¿qué propone? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué sorpresas habrá? ¿Habrá alguna sorpresa para los que vayan a su? ¿Va usted a declarar algo? Pues nada, pues nomás mi comedia, es con lo que vengo, con mi comedia. ¿Qué más quiere? Ya está, o sea, me acompañan el señor Germán Gallardo, comediante de Torreón. Germán Gallardo Show, como yo le digo. ¿Cómo se le llama? Lagunero. Comediante de Lagunero o eso. Y la señora Elisa Sonrisas, que nos acompañarán directamente desde la Ciudad Satélite, desde Ciudad Satélite, cómo no, dos comediantes que yo aprecio mucho y espero que sean también de su agrado. Que Elisa Sonrisas, si usted sigue el canon de Duques y Campesinos, ¿ya estuvo en Duques y Campesinos? Sí, estuvo en Duques en la temporada cuando grabamos desde el ano de Jonás. Exactamente, mira, me quitó varias escamas de mi machismo, varios de mis prejuicios hacia la gente diferente. Varias escamas. Con una espátula me las fue quitando. Como le preguntaban a este, ¿quién hizo el David? ¿Quién lo esculpió? ¿Miguel Ángel? Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel le preguntaban, ¿cómo lo esculpiste? No, yo lo vi en el bloque de mármol y solo lo liberé. Así te dice, ¿de dónde sacaste este hombre tan deconstruido? Lo vi y lo liberé. Elisa Sonrisas con su cincel de... Sí, sí, su cincel... De inclusión. Claro. Me fue tallando y... Hasta que te encontró y dijo, aquí está. Mira nada más este... Este es Jonás. Este Miguel Ángel de Construido. Así dijo. ¿Sí fue Miguel Ángel? Sí, sí fue Miguel Ángel. Ahí está. Sí, padre. Que también es ninja, güey. Ah, era... Claro, Miguel Ángel. Claro. Rafaelo, Donatello. Y Leonardo. Leonardo. Sí. Donatello, la verdad es que no sé... O sea, no recuerdo una sola pintura o escultura de Donatello. Es pintor. ¿De Rafael? De Rafael. ¿Te acuerdas una? No, la verdad no. Y luego yo sí digo algo. Todo lo que digo es usado en mi contra. Yo solo de... Para que usted descargue su ira en los comentarios. De Miguel Ángel. De la madre. Es que también ellos tienen su internet ahí a la mano. Ah, claro. Ah, no sabes. Déjalo, busco. Che, pendejo. Pues él hizo tal cosa. ¿Eh? Y es ya. Pues tú tampoco sabías, güey. Donatello se convirtió en una fuerza innovadora en el campo de la escultura monumental y en el tratamiento de los relieves. Eres escultor. Donde logró representar una gran profundidad dentro de un mínimo plano, denominándose como el nombre, es italiano lo que voy a decir, lo voy a decir muy mal, stasiato, es decir, relieve aplanado o aplastado. Ok. ¿Quién hizo eso? Donatello. Donatello. Pues es que tampoco está el artista conceptual que falleció, güey. Él nos pudo haber sacado de tantas dudas sobre estos artistas. Son del renacimiento, según yo. Claro. Hoy no escucho nada. Uf, demos un aplauso, por favor. Mira nada más, ¿eh? Mira nada más. Mira. Justo y puntual, ¿eh? Nada más al Señor. El hombre resucitado. Llegando, no me hagan esto. Varios minutos con atraso, ¿eh? No me hagan esto. ¿Qué se siente, papito? Llegar así. Yo lo viví y me sentí muy mal. Cuando el primer episodio de Radio Chilango, que no me hagan esto. Ay, bendito sea Dios, llegó Coco Celis, ¿eh? Se volvió Coco. Ah, qué... ¡Ah! ¡Ah! Ya está aquí. ¿Cómo estás, Coco Celis? Digo, Quito. Estamos aquí. No, no pasa nada. No, no voy a pedir disculpas. Estás mal. Disculpas, ¿por qué? Estás mal. No fue mi culpa, man. Yo salí a buena hora. Todavía, fíjate, me salí con un colchoncito de tiempo. Dije, ¿no? Y, pero, quién sabe qué ocurrió en la pista, ¿verdad? Y ni modo, man. En la pera, cabrón. Cuando se vive... ¿Qué pasó en la pera? Pues que te volteaste. Un coco celis se volteó, güey. Por eso. Un coco lazo que le llaman. Es que están construyendo en la carretera de Cuernavaca, Ciudad de México. Un cenotafio a ti. Pero ya es una cuestión muy cabrona. O sea, que de plano, güey. O sea, imagínate. Salí en el autobús de las doce y media. ¿Y llegué a qué hora? Como a las... De las doce y media. De las doce y media. Y llegaste a las ocho de la noche, cabrón. ¿Qué tal? Como un vuelo a Tijuana, güey. Sí, sí, sí. Es lo de un vuelo a Tijuana. De un vuelo a Tijuana. Para que vean, ¿eh? El cariño. Jonas, acércate al micrófono. Bien, aquí, Manu. Ah, sí, dispenseme, señor. Tus clases de locución no están... Ahora sí, párate bien. Ahora sí, párate bien. No están, Mirani, porque te... Hablando de... ¿De dónde te graduaste? De la tres veces heroica Carlos Septién García. Eso, eso, mi Jonas. El... ¿Cómo se llama? El este... El Lord Molecula. También se recibió de ahí. Le entregó... Le entregó una... Le entregó su tesis manual al Andrés Manuel López Obrador. Y fue... Le dio su tesis y fue de Andrés Manuel López Obrador. Fue de Andrés... Y sí. Oye, pero mi escuela tiene grandes exponentes del periodismo. Pues está esta Lord Molecula. Está Lord Molecula. Está Lord Molecula, es correcto. Es de la septiembre, Pati Chapoy. Hijo, Pati Chapoy, Lord Molecula. Jonás Fierro. Jonás Fierro. Jorge Sarsa. En la escuela ahí está la foto de Jonás. Sí, sí, junto a... De Lord Molecula. Pati Chapoy, Lord Molecula. Jorge Sarsa también está ahí. Mael Vallejo. Mael Vallejo. Luis Acantú. Ah, también es de Jín. Luis Acantú. Sí. No es de la septiembre. Son lajasos. ¿Tú también, este chino? No, 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 yo... A mí no me pongas en ese saco, no, no, no. A mí no me pongas en ese saco, dices. ¿Sabes también qué? Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores acá atrás. Él es este güey horrendo y... Pero me cae en la punta. Páramo. ¿Cómo se llama? David Páramo también. Ah, David Páramo también es de la septiembre. ¿Quién es David Páramo? Un estúpido. Pero él que no es economista. Es economista. Es el que está mamadísimo, güey. Es cemero. Es el que está mamadísimo. Exactamente. Ajá. Su papá es una leyenda dentro de la Carlos Septién. No recuerdo el nombre de Páramo Senior, pero te daba clases de ortografía y si te llevabas bien con él, te daba clases de apreciación de la música de cámara. ¡Órale! Tenía un programa él de radio donde hablaba sobre música de cámara, música culta. Mira, grandes egresados de la... Y yo, ¿eh? De la septiembre. Si importa, soy yo. Mael, Luisa, nadie. Acá el estandarte soy yo. Aquí la leyenda soy yo. Exactamente. Aquí de que se trata soy yo. Yo cubrí cuando se cayó el avión. ¿Te acuerdas cuando se cayó el avión? Sí, cierto. ¿De quién es? La fuente de petróleo. Muriño. Ah, de un compa de Calderón. Sí. ¿Quién crees que cubrió esa fuente? Sí, sí, sí. ¿Tienes algún compañero de generación? O sea, porque hay varios, ¿no? O sea, tienes a Patti Chapoy, a... De mi generación. Alor Molecula, pero que hayas compartido generación con algún periodista famoso. No, ninguno. Solo tú. Hola, hay fracasados todos. Oye, que trabajaba en Time Out el Jonás, güey. Ah, claro. ¿Tú sabías eso? En la competencia. Ah, fue hace muchos años. Todavía no existía Radio Chilango. Chilango apenas estaba en sus inicios. Ahí fue como conoció el estando, pero Jonás. Es correcto. Trabajé en la revista Time Out. Era yo, hacía crónicas, unas bellas crónicas de lugares, de la vida nocturna del país. Mirá Jonás. Voy a buscar mis textos, leerlos y darse un agasaje. ¿Qué obvio? ¿Tú los tienes? Sí, los tengo, los imprimí. ¿Nos traes uno la próxima semana? Se los traigo, puede buscarlo, búscalo. Elige uno y nos lo lees. Lo voy a traer y se los voy a leer. ¿Sí? Para aguantar tiempo, padre. ¿Y los lees en vivo? ¿Eh? ¿Los lees en vivo? Sí, sí, sí. Con mi papelito. Para que siga, mira, después de que digo esto, la gente va a decir, qué mal me cae el Jonás. Hijo de, van a decir, hijo Jonás, espérate. Siempre ponen eso. Tú y el Lord Molecular. Somos unos incomprendidos. Son. Son de la misma escuela de periodismo. Fíjate. Porque. Son genios. Pero en la escuela de pensamiento. Sí, ahí está. Se ve la línea. Se ve la línea. No, pero el periodista reportero siempre tiene como esta, esta aura de diva y de mamador. Debo decirlo. Fíjate que yo conocí, ahí te va. Menos el maestro. No, bueno, el maestro es el maestro. No, 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 ni me lo toques. No, 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 no. Y aparte, el maestro ni siquiera estudió periodismo, papito, para que vayas viendo. Como se habló vos. Para que vayas viendo. ¿Y tú qué has hecho? ¿Y tú qué has hecho? Fú, vale. El rigor lo hizo. El maestro dijo, yo soy y ninguna escuela me va a decir si soy o no soy. Y míralo, míralo. Director, fundador del Coahuilense. El de proceso. Hizo, sacó un artículo bien padre. Bueno, no un artículo, sino un reportaje de proceso en video de los amigos de Samuel García y sus riquezas. Y yo hablando de tortugas, ninja y de gimanas. No, pues nada. ¿Y tú saliste de la escuela de periodismo? De Lor Molecula, güey. Tú y Lor Molecula. Y de Pati Chapoy, güey. ¿De qué será la tesis de Lor Molecula, güey? Debe estar disponible, ¿no? ¿En la septiembre? Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Lor Molecula? Sí, sí, es cierto. Lor Molecula. Y está así como, con su traje de colores. ¿Y el medio de comunicación de Lor Molecula es Lor Molecula? No sé. O sea, ¿para qué? Por seis años no sé de dónde viene, de qué vive. Sí, sí. ¿De qué vive? Lor Molecula se llama Carlos Pozos. Carlos Pozos. Carlos Pozos. Es que ya no oigo, ¿le subes aquí? Carlos Pozos, alias Lor Molecula. Carlos Pozos se llama Lor Molecula. ¿Y para qué medio reportea? No, tiene su propio medio. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Claro, papito. Tiene su canal de YouTube y monetiza de ahí. ¿Es como Jonás? Sí. Tal cual. Nomás que en lugar de ir a las del presidente, tú vas a la cómico. Paralelismos de Lor Molecula. Vas a la mole. Sí. El CEO de Vatos del Universo. Fíjate que conocí ahora que anduve en Texas, en El Paso. Hay un chavo que, de hecho, fue ayudante de los leyendas legendarias. Cuando tenía el sol que baja del auditorio. El hombre sol. Alias Badía. Mi querido Badía, que le mando un saludo. Voy a estar con ellos en Monterrey. Ahí vamos a estar con mis amigos de leyendas legendarias. Mi chilebadía. Y son para una oportunidad. Para mi chilebadía. Mi chilebadía. Y luego Jonás, ay, ¿a mí por qué no me invitan? Ni quiero que me inviten. Ni quiero. Mi chilebadía. Él fue colaborador de mi chilebadía. Y cuando estaba en Late Night con mi chilebadía. Mi chilebadía. Así se va a llamar este episodio mi chilebadía. Mi chilebadía. Mi chilebadía enojada. Que cambies tu Instagram y que se ponga mi chilebadía. Tu chilebadía más bien, ¿no? Mi chilebadía. Sí, no, es que Coco, hijo, a la misma ocasión. Que mi chilebadía. Mi chilebadía. Que mi chilebadía. Entonces trabajó con ellos, güey, en el Late Night. Y es un chavo que se llama Luis García, pero él se hace llamar Luisardo García. Ok. No te confundas con el futbolista. Exacto. Y él es reportero, güey. Porque él quería siempre trabajar en cosas de comedia y les ayudó. Era guionista de Late Night con mi chilebadía. Y ahora es reportero en un canal que se llama Spectrum News en Texas. Pero antes de eso fue reportero en Univision. Y ganó un Emmy, cabrón. ¡Guau! Tiene un Emmy en su casa. Qué loco, ¿no? Llego a su casa. ¿Quién, güey? Llego a su casa y me dice, como este Grime, como Mero Simpson con Grimes, ¿quieres ver mi Grammy? Me dice, ¿quieres ver mi Emmy? Y le digo, ¡guau, míralo! ¡Guau, güey! También fue astronauta, te dice. Su hijo tiene una fábrica. Todo, todo. Así de... Bien, este... Bien, este... Bien, bien chido. Es bien verga. Bien amable. Buena persona. El Luisardo. Este... Y él ganó un Emmy por un reportaje que hizo sobre los veganos. Imagínate tener... De nada. ¿En contra o a favor? Así lo dejo, dice. Imagínate tener un Grammy en tu casa. Un Emmy. Un Emmy. Y ahí está. Y le dije, o sea, me venía platicando en carretera. No, pues sí. Pero, la verdad, el tipo menos... ¿Cómo se dice? Menos pretencioso del mundo. Platicando. Yo le saqué, oye, ¿y de qué te dedico? Y se... Ay, pues fuimos y... Ay, sí, tengo... Porque estuvimos en San Antonio, dimos yo ahí. Y dijo, ay, aquí fueron los Grammys. Y de hecho, vine, no me acuerdo en qué año. Y me llevé mi Grammy y después... ¿Emi, no? A mi Emmy. Le dije... ¿Por qué confundimos tanto Grammy? Dije, espérate, 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 Valedor, espérate. Espérate, a ver, detente ahí. Es un Emmy, le digo. Ay, perdón, me dice. Todavía me dice, perdón por mi Emmy. Perdóname, Pablo. Santo. Perdón por mi Emmy. Perdón por mi Emmy. Y luego... Guau. Ya que regresamos a su casa, después de muchos días, entro y me dice, mírame, Alex, aquí está mi Emmy. Y es un angelito acá sosteniendo. Qué loco, güey. De hecho, yo estuve en LOL, ¿cómo ves? Sí, no, pero le digo en LOL. Y yo ni gané, le digo. Yo sí tengo mi trofeo. Ah, ¿sí te dan trofeo en LOL? Sí. A mí sí me tocó. Con mascarita y todo. Pero, ¿qué tengo que hacer para ganarme un Emmy? O sea, hacer un reportaje chido. Ajá. Es que son dos tipos de Emmys. Hay muchas categorías. Hace poco anoche fueron los Emmys, ¿no? Ah, bueno, hace una semana. Hace una semana fueron los... Hace, sí. Fueron los Emmys y este... ¿Qué mejor especial de variedades? Ok. Usualmente de comedia. Ok. ¿Qué mejor escritor de comedia en una serie limitada? ¿Qué mejor actor de una serie limitada? Ganó Shogun casi todos. Deberían de incluir en los Arieles, en México, los especiales de comedia. Ah, sí. Estaría bueno. Estaría bueno. Ahí les va Ariel. Hay que proponerlo. Hay que proponerlo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se puede lograr eso, Chino? Con la culta. Con la culta. ¿Nos está escuchando con la culta? Hay que... No, de verdad, sí, hay que empujarlo, güey. Debería de... Güey, también los premios del teatro ni siquiera nos dicen nada, güey. Y la neta, metemos mucha gente, güey. Pues sí, dirán, no es de la gente que metan. ¿Cuál es el resto de más? Es de la calidad. Es de esos pinches shows de mierda que van. De eso se trata. Así sigas metiendo. Me va a valer verga, güey. Oye, ¿no se acuerdan cuando una vez Héctor Bonilla se enojó? Cuando estábamos haciendo Siete Machos en el Foro Shakespeare. Héctor Bonilla. Héctor Bonilla. Es que el maestro Héctor Bonilla. Se enojó. En paz descanse, Héctor Bonilla. En paz descanse. Se enojó porque dijo, ¿Cómo estos pinches changos le dan el horario estelar? Y yo que tengo telos, güey, no me ponen a mí en el horario estelar. Y estos pinches malagardos les ponen el horario en el Shakespeare. Les dan el foro principal. ¿Cómo? De nada le gritaba al Mike, en el principal le estás dando. Están estos monos. Zarrapastrosos, man. Y el maestro Bonilla, mira. Siempre se pasan de tiempo. Bien arrugado, bien amputado. Sí, el maestro Bonilla. Gran actor, ¿eh? No, 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 espérense. Ya tengo, perdón que los interrumpa, tengo el nombre de la tesis de Lord Molecular. A ver. A ver. Ah, qué periodístico. A ver. Preguntas cómodas e incómodas. En conferencias y entrevistas. El arte de saber preguntar. Ah, la verdad. O sea. Wow. Mira. Wow con Lord Molecular. No, yo siempre voy a quitar el tío. Sí, se dedicó, ¿eh? O sea, pero él se concentró en la de preguntas cómodas. Preguntas cómodas, sí. Es que dijo, yo te voy a decir cómo cómodas e incómodas, pero la que me gusta es la de las cómodas. Yo la que yo, a mí me mama, es la de las cómodas. El periodismo que no incomoda es el que me gusta. Así me gusta. Lord Molecular, el periodismo que no incomoda. Habrá diferentes escuelas de pensamiento. Pues mira. A mí me gusta el que no incomoda. Corrientes diversas del arte de reportear, mira. A mí la que no incomoda. Que te diga que, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí. Ay, perfecto, señor presidente. Esa era toda mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. La mañanera. Y los mochones que le ha dado el presidente al Lord Molecular en algunas ocasiones, ¿no? ¿Mochones? Mochón, como la que le dijo. ¿Censura? No, hay una donde Lord Molecular le dice que cuando termine el sexenio de Andrés Manuel, podrán ir a jugar una partidita de dominó, como lo hizo, no me acuerdo qué personaje así, prócer, con otro prócer, ¿no? Como él ya, diciéndose, y se me permitiría, y le dice a Andrés Manuel, no, yo ya retirándome ya no recibo a nadie. No, 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 espérate, güey. No, de seguro es de esos, es como Yolanda, es, será Lord Molecular, pero mira, quienes son detractores de AMLO, que le echen porras a Lord Molecular, porque ahí está Yolanda Saldívar, ¿qué hizo? Se terminó matando a Serena, ¿qué tal? Sí, es cierto. Es peligroso, ya ves que dijimos que una vez que Jonás te iba a dar cuello. Sí, Yolanda Saldívar. ¿Qué iba a ser tú, Yolanda? El año que viene sale Yolanda Saldívar. ¿Ah, sí? Y a burto, ¿qué? Y va a venir a Duxi Campesino. Aquí va a estar. Aquí va a estar a burto. Anunciando al pura. Con chistes que ni va a entender, porque, ah, no, no, sí va a entender, porque sí tienen cárcel en las, sí tienen celulares en las cárcel. Y, una vez más, un saludo a todos los podescuchas desde la cárcel, porque sabemos que tiene allá aparatos de contrabando. Muchas gracias por ver el programa, le agradecemos de verdad. Sea cual haya sido su delito, mire, aquí no juzgamos. Usted no es, exactamente, son inocentes. Máximo respeto. Un montón de saludos desde el reclusorio en los comentarios. Ah, ¿sí? ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues para saber si de verdad. No, pero sí decían como que el reclusorio es donde Patio 6, como cosas de adentro. Ah, entonces sí, güey. Ah, yo sí me la creo, así la compro, güey. Hasta allá, o sea, el reclusorio. Mándenos una selfie ahí en su celda. Con su celador, mira, al ladito de su celador. Acá no juzgamos. Con sus compañeros de podcast, man. Un podescuchas, un podescuchas. Imagínate si de la cárcel en México, ¿no? A cada habitación se le entregaran micrófonos y una consola y se hiciera una cabina de podcast de cada celda. Entre más popular sea, te van reduciendo la sentencia, ¿no? Sí, imagínate. Si ya tienes invitado, así de que si te invitan a Pinky Promise ya, liberado, dice, soldaste tu dedo. Con tu este trajecito, pero rosa, así vas, güey. Felicidades, mi rey, ya estás buena. Vamos a una canción y regresamos. Queda con ustedes Salón Victoria o Carol, el SK. El SK no es de proletarios, el SK es del pueblo. Vamos a regresar y nos aventamos unos cinco minutitos más y vamos a corte, ¿va? Ya estamos de regreso. Eh, regresos. Ya estamos de regreso en Duques y Campesinos. Ahí está. Hemos vuelto completamente en vivo, Duques y Campesinos. El fenómeno radiofónico del siglo XXI. El fenómeno radiofónico del siglo XXI. Este, ¿qué pasó el 15 de septiembre? De septiembre, el último grito de AMLO. El último grito de AMLO, me gusta ese titular. Sí, papito. No por algo eres un egresado. Anda y la Carlos, yo ya tengo la información fresca. Los datos que usted quiere conocer. No por algo eres partidario de él. Periodismo que no incomoda. Periodismo cómodo. Es mi. Periodismo cómodo. Tu línea. Periodismo cómodo. Aparte, como que, qué pinche cínico tienes que ser como reportero para decir, a ver que incomoda, no me gusta. No, no, no. No va a pasar nada. Cero conflicto. Me estreso, me da ansiedad. No, no, no. No, no, no. ¿Para qué vivir? Vamos a pasar bien con estas preguntas. Puro, puro periodismo cómodo. Ay, chile, me gusta. Cáyle, cáyle. Ya basta, sí, ya. Mejor que se llame si no periodismo cómodo. Periodismo cómodo, lo apunto. Periodismo cómodo. Ah, que también, bueno, igual. Ajá, pero qué. No, 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 no. Pero. No, por favor. Bueno, es que les quería comentar algo que se me hizo algo un tanto gracioso de esta celebración que pasó. En Cuernavaca, en Morelos, el 15, se prohibieron los elotes. Ya estuvo, no podías, no podías. O sea, güey, no podía, el morelense no podía festejar con un elote. O sea, hubo, ¿cómo se llama? ¿Desabasto? Una, hubo una ley seca de elotes. Una vera de elotes. Que porque se habían usado en ocasiones anteriores como armas. El día 15, güey. Entonces dijeron, este 15 no hay elote. Cero elote. Entonces si te veían. Con armas. Con tu elote. Que si te veían con tu elote, te levantaban. Oye, ¿y esto incluía elote en vaso o solo el elote en palo? Solo el elote en palo. Con tu café en vaso de unicela. A ver, a ver, a ver. ¿Qué trae? No, no. Es puro café, dice. Sí. La anoto aquí de AristeguiNoticias.com, dice. Las autoridades, junto a los elotes, la prohibición se extiende a los juguetes bélicos y a la pirotécnica para salvaguardar la integridad de la población. Fíjate qué tal. Que AristeguiNoticias tenga que cumplir la nota. ¿Qué periodismo tiene? Vieron Nacho Libre cuando le avienta el elote y se le clava en el ojo. Sí, sí, sí. Sí, pero fíjate qué... Pero algo debe haber pasado para que haya esto. No, pues eso, güey, que en ocasiones anteriores, al parecer, en Morelos se habían usado con cierta frecuencia. Es que sí están fuertes. Si tienes el palillo, luego tienes el... Es una lanza. Aparte sirve de dos cosas. Te alimentas y te desquitas con tu enemigo, ¿no? Déjame a cabo en el ojo. Déjame a cabo en el ojo. Lo agarcas. El vidrio se rompe ahí, güey. Traca, hijo de tu puta. Traca, hijo de tu puta. Acá mira más, lo tienes cielotazo en el ano. Llegas por atrás acá así, ¿no? Sí, sí. Es un putazo, güey. No, sí. ¡Tarán! ¡Casquijos! ¡Esto puta madre! Te lo acabas de comer. ¡Tarán! ¡Casquijos! Todavía riéndose mientras acabas su elote. Hijo de la verga. Se habían usado como armas. Entonces, esto sí. Salían así memes ahí del perrito este, del Choms. El Chims. ¿Chims? O sea, murió acá. El Chims así arriba de la patrulla con su elote. Se lo llevaron. En Morelos, así. O sea, ¿en todo Morelos o solo en Cuernavaca? No sé, creo que por lo menos en Cuernavaca sí. No sé si en todo Morelos. O sea, si querías evitar la ley, podías irte a Yautepe. Ah, sí, tantito sabía ya. Creo que eso era en el municipio de Cuernavaca. O sea, en Temisco ya. En Temisco ya. En Cuauhtla ya también te podías chingar. En Cuauhtla ya se podías dudar. Ibas entrando a Cuernavaca con tu elote y te ibas transformando en criminal así. Porque traías tu elote. Oye, pero qué buena manera de ser disidente, Padre Santo. Sí, ¿no? ¿Cómo ves que voy a comerme mi elote? Llegas así, se lo enseñas a la ciudad. Un chepuerco, le dices. Un chepuerco. ¿Cómo ves, eh? Un chepuerco. Trata. Hay unos elotes que yo voy muy seguido, ahí en Avenida Universidad, en Cuernavaca, Morelos. Vayan. Tienen un número de teléfono y cuando es época de lluvias, por ejemplo, ahorita, les mandas un mensaje y te apartan tu cacahuacincle. Uy, él es el elotote, ¿no? Ajá, el del elote. ¡Qué sabroso! ¡Grano! ¡Grano pesado! Ese es el más verga, güey. Ese que te cuesta cagar. Ese grano que... Ese es el más chingón. Va a salir feo. ¿Cómo lo quiere, joven, no? Sí, sí. Porque aparte está bien verga. ¡Qué buen sistema, no? Que te abren los elotes sirviendo cuáles gustan. Sí, güey. Es, o sea, es una tradición muy bonita porque... Nunca lo había pensado. Es como cuando tú pides tu langosta y dices cuál quiere. ¿Cuál es el reto, jajón? Y veo tu elote. Luego tienen como cuatro arriba, ¿no? Sí. Como que yo siento que es como que no está medio güey. O sea, como que... Como el que quieren vender más. Muy apetitoso. Puede ser. Entonces ponen ahí una opción. Aquí tengo este, este. O quiere ver. Y ya se... También como que se han extendido el menú de los elotes, ¿no? Como que están... Por ejemplo, ahí donde voy, te hacen también tu dori esquite. Dori loco. Dori esquite. Ah, dori esquite. Claro, claro. Sí, sí, sí. El elote también que tiene... ¿Cómo se llama lo que sacan del hueso? El esquite con tuétano. Con tuétano. Hay unos que tienen esquite con suadero. ¿Qué con suadero? Le están poniendo mucha cosa. Con suadero, uf. Suadero. Fíjate que soy más fan del tradicional. Yo igual, ¿eh? Yo de... Sí, sí. A mí ponme el elotito así nomás. Mira, yo soy partidario del esquite con pata de pollo. ¿Ah, sí? Así. Una delicia, cabrón. Hace mucho que no me como una pata de pollo. Es bien chulada. Oye, pero también hay opción porque está este elote que lo ponen a las brasas. Ese a mí me gustó. Ah, ese es muy bueno también. Sabe dulcecito. Sí, sí, sí. El que es asado. Es que es el amarillo ese, ¿no? Sí, el asadito. Vamos a corte y después seguimos hablando de elotes. Bueno. Es momento de ir a un breve corte. Pero tú no te cortes. En un momento continuamos con Duques y Campesinos. Y nos vas a encorear. planning a ver con tu eigo. No te cortes. Antes de ir a un breve corte. ¡Gracias! justice- Estamos de vuelta con mucho más en Duques y Campesinos. Estamos de vuelta, Duques y Campesinos. Estamos, vivimos, mire, quiero aprovechar la oportunidad para mandar a este temazo. ¿Temazo? ¿Qué digo yo? After Dark de Tito y Tarántula. Usted lo escuchó, ¿dónde? En Del Crepúsculo al Amanecer. Es la rola que baila Salma Hayek. ¡Vámonos! Y estamos de regreso aquí en Duques y Campesinos. Oye, Carlitos. Sí, señor. Y ya estamos cerca, ¿verdad? Del día. Sí, Carlitos. Cada vez más cerca, güey. Pues preocupado, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vas a ir a verlo, manes? Espero que sí. ¿Tiene show ese día? ¿Ah, sí? No sé, creo que sí. Oh, no. No sé, pero si no tengo show, claro que voy. No pasa nada, manes. Este... pero... Vayan a ver a Carlitos en el Auditorio Nacional. 5 de octubre. Bueno, unos esquites por donde... Por suelo de Don Pite. Que... pues casi todos son así. Pero tienen las dos opciones. ¿Cómo lo quiere, joven? Asado o... ¿Cómo se llama? Hervido, ¿no? Hervido. Y el que está asado tiene chiles... Chile de árbol. ¡Qué rico! Ese es mi favorito. Chile de árbol, queso, crema. Bueno, no. Queso y mayonesa, crema no. Crema no, por favor. No, no. A mí sí me da mucha ansiedad que me diga, a ver, ¿cuál quieres? Y es así como, no, ya, ya, ese, dámelo, ya. No, yo sí. Yo no escojo, man. Yo sí. Yo me fijo uno que se vean entre el granito más grande esté. A ver, es que ¿cómo escojo un elote? Eso. Que tenga los granos grandes, güey, sí. Que esté grandote. El mío favorito es el que está chiquito, como de este tamaño, pero con unos granotes. Ah, mira, el cacahuacintle. Ese es el cacahuacintle. Bueno, que el cacahuacintle, pues, también puede ser de diferentes tamaños. Pero el chiquilí, entre más aplastado y granotes así, uf. Porque yo, por miserables, deme el más grande, ya que te cueste. Ah, sí, también, también. El más grandote. Yo también. Yo escojo el más grande. Entre más grande y más grano grande. Mejor. Mejor. Claro. ¿Tú qué chino? No, 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 no. El chino se lo come en vas. No, 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 a mí me gusta, me gusta, este, hervido, con mayonesa y queso, con un chingo de limón. Sí, señor. O también puede ser, este, el que te, el que te gusta a ti, el asado, con limón también. Sí. Y los esquites con suadero. Qué rico. O solito. Es que suena una gran idea, ¿no? Oye, ¿has ido a los de Xola? No he podido, güey. Y lo puse una vez, una mamada así de que siempre paso, pero nunca tengo tiempo. Es que siempre hay un chico de gente, güey. Todo el mundo lo ha probado. Las cosas pequeñas de la vida, ¿verdad? Primero vi a una mujer electa a la presidencia que un pinche esquite con cuétano, cabrón. Pero sí tengo un chico de maras y ir, güey. ¿Eso pusiste? Sí. Estuvo bueno. Oye, pero también creo que los elotes se han puesto como, al menos yo que he visto más cosas que ustedes en esta vida, creo que sí empezaron a tener como una muy buena fama y mucha gente de diferentes estratos sociales, ahora le entra chido al elote. Pero yo creo que es uno de los alimentos que se ha intentado por mucho gentrificar y no lo logran de todo. Ajá, exactamente. Porque sí realmente a quien nos mamas está en la perraza, la perraza. Sí, es para la perraza, pero por ejemplo también ya mucha gente blanca con muchos recursos. Sí, sí. Maman el elote. Abre sus, 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 este, son como estas eloterías, pero es un local y ya de entrada uno dice, no mames, ¿cómo voy a tragar elote en un local, güey? Ok, ok, ok. Quiero un puesto. Sí, es un puesto. Es como los tamales, ¿no? Sí, 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 sí. Yo voy a tragar tamales en un local. Nah, no saben. Depende de qué local, o sea, depende de qué local. Si es un local muy fresa, o sea, sí, como que. Yo diría, nah, o sea, es posible otro lugar. Yo el único lugar donde no he comido elotes en un puesto va a ser uno de los highlights de tu boda. En tu boda hubo elotes. Ah, sí, llevamos elote, sí, cierto. No, no, uf, pero mira. Llevamos elotits. Fernández y yo estábamos así de, gracias. Y luego ya para ida dimos tortes de chilaquiles. De chilaquiles, ajá. Pero los celotaxos, y fueron muy populares entre la perraza que fuimos a tu boda. Porque sabemos que va a ir la perrada, dijimos. Somos perrada, invitamos a la perrada, va a ver. A veces nos hizo muy característico que en tu boda hubiera elotes. Obvio, sí. Claro, madre. Fue idea de Carlita, la verdad es que yo no aporté nada. Estaban muy buenos. Todo lo bonito de la boda fue de Carla. Lo malo. Todo lo malo fue mío. Que fuiste tú nada más. Lo único que no estaba bien ahí era mi presencia. ¿Sabes dónde hay un chingo de esquites? Y la neta, bien verga. En Hollywood Boulevard. Allá en Los Ángeles, California. Donde está el Paseo de la Fama. Ahí. Esquitazos. Qué chido. Esquitazos, güey. Y de puesta a la calle. O sea, la cultura mexicana. Es que al ladito de la estrella de Marlon Brando. Ahí dice, le preguntas. Oiga, ¿dónde está este? Ahí está. En Rojaguar. Ahí está. En Rojaguar. Ahí estoy. Esquitas. Hay un chingo. Hay esquites. Y bueno, yo comí. Y pues son doñas mexicanas. Y son de los mismos. O sea, porque allá en Estados Unidos manejan otro elote. No, pues estamos en la misma zona, güey. Yo creo que en esa zona fronteriza sí tiene el mismo elote, güey. ¿Y de a cuánto? ¿De a cómo el sablas? ¿Qué fue? ¿Cuatro, tres dólares? ¿Cinco? ¿Un elote? Depende del horario. ¿Cuánto es? A ver, de Kenajo. Como cien pesos. De Kenajo números. Ah, cien pesos. Ok. ¿Cuánto cuesta un elote ahorita? Ah, depende. Y depende de la zona. O sea, te puede costar unos 70 pesos un cacahuasimple y un elote normal va desde los 30 hasta los 50 y tantos pesos. Gisela aquí, compañera de video de Radio Chilango, dice que aquí en Parque Lira 25 baros el elote. Ah, está bien. Está barato. En la Condesa, por donde está mi chamba, está mi compa, el Ale, que tiene su puesto de lotes y sí los da entre 50, 60, dependiendo del tamaño, güey. Claro. Dependiendo del color decías. También. Del cliente. Dependiendo del color de ojos, güey. Guiño, guiño. Como que nada más anda bien ahí, así te cobras el elote. ¿Sucederá eso? Sí, claro, güey. Obviamente. De que si ya te ven muy gringo, digan, ya, de una vez, danos unos dólares. Ven que está, justo hablamos una vez del puesto de tortas de chilaquiles de la Condesa, ¿es, no? Correcto. Enfrente de ese puesto, se pone en las, como que, como a las nueve, nueve a una de la tarde, una camioneta, un don, llega en su camioneta y abre la cajuela y vende tacos de carnitas. Vete a la verga, qué delicia, güey. Sass. Unas pinches quesadillas de cesas así, puta. Ese es el sueño, ¿eh? Sí, güey. Y así abre su cajuela, está todas las ollas, güey. Sí, es un don, es un don que no vive ahí, o sea, y esa es su esquina, llega y abre y ya la banda está, y una estrella ahí está bien crudo y dije, oh, qué, güey, esa, cara. Gracias. Es gente, es maestro, le digo, te luciste. Es más, son como que se vuelven maestros, ¿no? Porque es gente que se especializa en, encuentra algo que hacen bien y se especializan en ello, ¿no? O sea. Y el mexicano siempre es bien agradecido cuando hay un sazón rico. Ah, claro. Siempre. Sí, sí, sí. Nos volvemos clientes de ese año. Y cuando se saca de ese apuro de decir, qué chingado, estoy crudo, no hay nada, ¿no? De boca en boca, sí. Y también listo este güey, de ponerlo en la condesa. En la condesa. O sea, con precios no exagerados, porque sabe que no van a comer ahí los gringos. Es correcto. Pero tampoco bajitos, o sea, es un punto medio y está una belleza. No, es que si tienes un buen producto, ya estás del otro lado. Estás del otro lado, cabrón. Hay unos, o sea, he escuchado. No hablamos de comida, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Siempre va para allá. He escuchado de un lugar de sushi en Japón, que creo que solo abre para 15 personas al día. Atiende 15 personas al día y ya, güey. Porque es lo que el chef considera que prepara con los altos niveles de calidad que requiere el sushi. Para que la gente... Ajá, y para que la gente lo disfrute. Entonces, dice, no, solo voy a tener a 15 personas y luego se cierra el changarro. Sáquense a la verga, les dice. Vámonos, ya les di de atrás. A ver, sale el chef y dice, a ver, ¿quién están esperándome esa? Tú, 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 sáquense a la verga. Sáquense a la verga, tú, sáquense a la verga. Así voy a hacerle todo en tus shows de comedia. Por ejemplo, si vamos a un lugar así y vamos Chino, Carlitos, tú y yo, ¿no? Y cuenta el chef y dice, Chino, tal, 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 y tú ya quedas afuera. Yo ya te diría ahí, este, ahí nos esperas afuera. Ahí aguántate. Igual tú eres vegano, manito. Igual tú eres vegano. Póngale la ventana al coche y pon el radio. Sí, porque ya no puedes, una experiencia así es difícil. Yo lo comprendería, diría, van. Sí, claro. Van, hijos de la chiván. Sí, sí, sí. Ahí me cuentan en Instagram. Sí, es buena, es bien bueno. Te diría, vete por algo vegano, manito. Vete a dar la vuelta, ¿verdad? Darte la vuelta, man. Qué rico es, qué rico es cuando está ese lugar. Yo recuerdo mis tacos de carnitas de niño en Xochimilco, en el barrio San Esteban, donde somos nosotros, en la esquina estaba la capilla y en la esquina se ponía un don que le decían el pequeño. No sé por qué. El pequeño. Pero era un don que estaba alto. Ah, bueno, seguro era por eso. Por eso, tampoco muy alto, pero se sacaba un 83. Ajá, nada, pues ya le sacaba el promedio. Entonces era el pequeño y tenía sus tacos de carnitas siempre y yo de morrillo siempre le decía, yo quiero de nariz, siempre me ha amado la trompa y le decía, déme dos de nariz y me decía, ¿cómo los vas a querer, mijo? Porque ya sabía lo que le iba a decir y en lugar de decirle a la cobertura le decía, con fruta, démelo con fruta. Con fruta. Fíjate, años después ese niño crecería e irónicamente no le gustarían sus tacos con fruta. Fíjate. No, exactamente sí. Si algo no le gusta es fruta. Fruta en los tacos. Es que no se vale, ¿cómo piña? O sea, hubieran encontrado, a ver, el aguacate sí, es fruta. Ah, es fruta. Ese sí. El jitomate es fruta. El jitomate es fruta, ¿cómo no? El chile es una fruta, ¿no? ¿El chile es fruta? Sí. Pues si crece en una planta. Vamos a ver. No sabía. Búscalo, chilo. Está The Man in the Chair. Ah, pues sí, ¿verdad? Porque es como una plantita. Pues sí. Crecen los árboles. ¿El limón qué es? ¿El limón es una fruta o es una verdura? Sí, sí. Pues sí, güey. Mi mamá tiene un limonero, les voy a traer limón. En efecto, el chile es una fruta. Ahí está. Aquí se viene a apreciar. Claro que me gusta la fruta. Órale. Solo no la piña. La piña no. Qué loco. Todo lo que cuelga de un árbol o una planta es una fruta, ¿no? Pues sí. Pues sí. No sé. Sí, supongo que sí. La papa y demás son legumbres. Son tubérculos. Tubérculos que nacen de la tierra. Todo lo que cuelga. De una fruta, de un árbol. De un árbol. De una planta o árbol. Es que el chile es una planta, güey. No es un árbol. Crece de una planta. Pero no hay árboles de chiles. No. No. Hay plantas de chiles, ¿no? Es la planta nomás. Sí, sí. El jitomate igual. Jitomate igual. Yo creo plantas y árboles y que les cuelga es fruta. Pero había algún puesto así en su infancia que decían, ah, porque es así, ¿no? Es como toda familia tiene un puesto. Todo tiene. Yo tenía uno cuando era chavito por mi casa que el taquero era Felipe. Ok. Era Felipe el de los tacos. Y ahí vamos a comer. Y espérate, se pone peor. Sí tiene nombre de taquero, cara. Tenía una hija que después creció y todos mis amiguitos de la secundaria se la querían ligar. Y le decían la taquitos. La taquitos. Y era fisicoculturista la morra. Y mira, después ella dejó el fisicoculturismo y se quedó a atender el puesto de su papá, que creo que Felipe falleció. Pero era vamos a los tacos del Felipe. ¿Y de qué eran los tacos? Carnitas también. Carnitas. Bigotón, el Felipe. ¿A poco no era bien verga de morrillo? De blanco. A las 7, 8 de la noche. Órale, vamos por unos tacos. Unos tacos, sí, claro. Sí, güey. No me encanta. Los tacos de Felipe de el pueblo de San Isidro. Ahí está. Que es, ¿cómo se llama? Colonia Reforma Social. Ah, hoy fui a grabar a Reforma Social, Vite. Ah, pues ahí también te hice un tatuaje una vez por San Isidro. Está por Palmas. Entre Palmas y Tecamachalco. Es un pueblito. Ahí estaban los tacos de Felipe, que son atendidos por su hija, ex fisicoculturista, la taquitos. Se va haciendo como una cuestión de generaciones, ¿no? Esos son los negocios chidos, cara. Yo a los tacos que iba, había el taquero principal, digamos, el vocalista. El vocalista. El vocalista de la taquería se parecía a uno de los de Cypress Hill y nos daba risa a los cuatro. Y lo dices con tu bigotote, man. ¿Cómo se llamaba ese? El taquero, no, no me sé. ¿Y el puesto? No me acuerdo. Pero como tu familia, ¿no iban a algún puesto así de garnachas que dijeran? A esos tacos, sí. A esos, pero no recuerdas. No recuerdo cómo se llamaban. Ah, sí, taquitos Yautepec. Yautepec. Ah, ese es un buen nombre. Sí, fíjate, se me había olvidado. Ahí estaba el pinche nombre. ¿De qué eran? De Pastor. De Pastor. Todavía sigo yendo. Bueno, se movieron, pero todavía ya... Todavía existen. Se movieron y abrieron sucursales. Sí. Ahí es cuando ya triunfas, ¿verdad? Ya cuando empiezan sucursales. Pero casi siempre las sucursales no son tan buenas como el original, como el inicio. A mí me gustan mucho los que estaban ahí, los que están ahí en la colonia. Hay unos tacos de lechón. Hay unos tortas y tacos de lechón. Y enfrente... ¿Hay el lechón allá? Ahí en... ¿En casero? En casero. No mames, ¿dónde? Hay el... Es Luz Aviñón, creo es. Ajá. En la esquina, a contra la esquina está el Superama. Ajá. Ahí están los de lechón. Y enfrente están los de carnitas. Aquí deberían de anunciarse todas las taquerías, güey. Venga. Este... ¿No es los cuinitos? Los cuinitos es el de carnitas. Pero enfrente hay unos señores, ya unos viejitos que tienen ahí sus cochinitos así, bebés. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué sirven bebés? Están muy buenos, güey. El chamorro ahí. Uf. Está bueno. Ay, ay. Qué chulada. Ajonaz se le está haciendo agua a la boca. Los tocón, los ojos y todo. Está sangrando la moral. Ahorita saliendo ya sabe a dónde va a ir a comer. Directamente. Llega así, mira. Las verduras. Se abre paso a través de la maleza. Así démelo sin tortilla, dice. Pónganlo en la mano. Esas películas, no sé si ya lo hemos comentado, de las películas donde se comía. Por ejemplo, en la de... El Cavernícola, ¿no? Bueno, esa de Cavernícola, la que se agarran un huevote, ¿no? Y lo hacen. Sí, 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 sí. Sí, la de Macario. Ah, guajolote. El guajolote que se estuvo guardando, güey. Chulada. Que se lo quería tragar el solo. Sí, sí. Quería una... Porque siempre le quitaban sus hijos, güey. Pinche come solo. Eso lo va a entender bien Carlos. Sí lo entiende. Y dices, bueno, pues sí. O sea, nomás que sea... Un guajolote que fuera. En mi vida, uno entero, yo solo. Uno, yo solo. Sí. Pero eso es todo padre. O sea, todo padre es un Macario. Porque de repente te compras cosas y dices, no, me lo voy a acabar ahorita para que no me pidan. Que no lo... Que no siguen estos huellos a ver. Te chingan los chocolates. Sí. Como pinche, así. Ya sin masticar, güey. También con el guajolote. Que lo tragas. Como mero cuando tragas. Había otra película también. Pero sí que te nace en el gusto del... Te abre el apetito. Sí. Sí, a mí, o sea, creo que sí lo he comentado aquí, por ciertas películas o por series de televisión que llegué a ver, me... como que me abrieron... El apetito. ¿Sabes qué? Me abrieron mi paladar gastronómico a otras cosas que yo no consideraba. Sí, sí. Como por ejemplo, yo no comía hígado y después de los expedientes secretos, X, empecé a comer hígado... ¿Por qué quisieron ir con tu referencia? Creo que sí lo había mencionado, de... Hay un capítulo, pero a ver... ¿De un caníbal? Ajá. Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. Pero comía hígado de hombre, ¿no? Sí, pues sí. Era un personaje de los expedientes que se comía los cerebros de la gente. Y no sé, güey, por qué se me antojó. Y dije, lo más cercano a eso ha de ser el hígado. Sí, sí. Y empecé a comer hígado. Nunca me hiciste el final de... Coco Caníbal. El final de Dragón Rojo, güey. Cuando... Cuando hacía el... Que le corta la cabeza casi. Sí. Le corta tantito cerebro. Y lo empieza a hacer. Güey, sí se ve sabroso. O sea, al chile sí se antoja para nada hacer eso. Pues es que las quesadillas de sesos son eso, güey. Exacto. Una quesadillita de sesos. O un taquito dorado de sesos. No, mano. Con su salsita y luego le haces así. Sí, Coco, tú estás enmascabando como un posible mini caníbal. El caníbalito. El mini caníbal de Cuauhtla. No, no, nunca. Pero... Caníbal de Yautepec. El caníbal de Yautepec. El caníbalito de Yautepec. Ya ven que este actor... Caníbalito Celis. Hubo un actor que sí, ¿no? Que lo acusaron de canibalismo. ¿Cómo se llama? Army Hammer. Ese mero. Que le decía en los mensajes... Que su familia es una familia así riquísima de hace muchos... De antropofagia le acusaron de antropofagia. Pero dicen que ya no, que él ya ahora no tiene dinero. Que se le acabó, pero ¿cómo crees? Sí tiene, si su familia tiene dinero. O sea, güey, ¿verdad? Eran petroleros, creo, ¿no? Ese dinero nunca se acaba. Sí, es correcto. Y a él le sacaron... O sea, a lo mejor ya no tendrá dinero de que no actúa. Pero su familia tiene dinero. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Es que es que se te atoja. Pero sí que... O sea... Es que fue el dinero que los volvió locos, ¿no? ¿Verdad que sí? No, es que sí. Podemos obtener todo, güey. Es que sí. Y un día dijeron... Y si... Y si nos robamos a un niño ahí de... Oye, y unos tacos de sesos, pero... Sí, de Camboya. ¿Cómo te caería un bracito de niño de Camboya? De Camboya. No se pudo contener. Como... Con asco. Que hay como taqueros, pero... Con asco en los lechones. Hay taqueros para caníbales, ¿no? Gente con dinero. Es que sí, güey. En el documental, este... En el documental que está, creo que en Max. Sobre... Ay, me lo voy a echar. Este... Ahí habla de toda la historia de la familia de este cuate. Y cómo justo lo que dice Carlos, que el dinero de verdad corrompe la mente del humano. O sea, porque de repente como que... O sea, nadie en esta cabina ha llegado a niveles de dinero así, o sea... Y ni vamos a llegar. No, pues no. Lo más posible es que no. Y... Pero te vuelve loco tanto dinero porque justo vas rompiendo barreras de aburrimiento, ¿no? Claro. Como de... Ya no tienes límite. Ya dices... Tienes todo. Te aburre... Te entretienes en chinga. Quiero esto, pagas dinero y te lo traen. Y ya llega un punto en que dices... Ya sé, sí. Si mato a alguien. Ninguno. Así, sí, sí. Así es. ¿Vieron la serie esta de Billions? No. Bueno, era como la de... Era una serie sobre billonarios, ¿no? Ok. Y este... Y mucho de los pasatiempos que tenían estos hombres millonarios eran excentricidades así, ¿no? O sea, de que, güey, esto solo se abre una vez al año. Sí, sí, sí. Y te reciben con tus compas y estás en una lista de espera de tantos años para que te reciban un día, ¿no? También hay una serie de reportajes en Vice, güey, que se llaman Informer. ¿Nunca lo han visto? Mamá, me decían de güeyes que trabajan en cosas de ese tipo. Entonces, unos güeyes que fue como swinger y que lo llevaban a fiestas de orgías, güey. Y te platica todo ese pedo, güey. Y también el que más me sacó de onda fue el de los que trabajaban en hoteles. En hoteles de súper lujo. Dice, llegan estos cabrones y te dicen, te rentamos el hotel por dos días. Y es para que traigan a sus compas y hay orgías en todos los putos cuartos, güey. Y dejan un desmadre. Y dice, llegamos a los cuartos y hay sangre. ¿Quieres cagar en el pasillo? Cagas en el pasillo. En el pasillo, lo que quieras. También siempre todo se va hacia el crimen, ¿verdad? Sí, como que se quieren sentir. O sea, el ser humano dice. Quieren sentir que son. O sea, porque siempre empujamos la línea hacia lo criminal. El humano es criminal, el hombre es criminal. Con eso nos vamos, Padre Santo. ¿Ya nos vamos? Sí, señor, esto se ha acabado. El humano siempre quiere ser criminal. Todo termina. ¿Algo más quiere usted agregar, señor Carlos Vallarta? 5 de octubre, Auditorio Nacional Carlos Vallarta, boletos en carlosvallarta.net. Cocoselis. Este, ahí métanse en www.cocoselis.com. Ahí están todas mis fechas y mis fechorías. Eso. Ya me voy porque si no me corren de mi chamba. ¡Vámonos! Radio Chilango presentó Duques y Campesinos. La próxima semana continúan las trivialidades, curiosidades, disarradas y otros viajes de esta vida. Aquí mismo, en Radio Chilango 105.3 FM. Radio Chilango 105.3 FM.